Arauca quiere un hombre de resultados Bueno fama, allá nos vemos en Grimonero el sábado 24 a las 12 del día Eso sí, vénganse toitícolos de la casa Sí señor, todos los ganaderos estamos invitados Y vuelve y juega, la asesora de cultura departamental no coordina los programas de cultura con el municipio de Saravena Dicen que solo quiere manejar el barco a su antojo Vuelve y juega con la asesora de cultura departamental Esta vez ha hecho caso omiso a la solicitud de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Saravena Donde quieren trabajar articuladamente los procesos de formación artística y cultural En ningún momento queremos expedir simplemente es como hacer un punto y coordinar con el tema de cultura Y sobre todo nuestro municipio Nuestro municipio tenemos, o el alcalde Jesús Luzano Fernández ha hecho el esfuerzo de mantener 10 cultores En la escuela de formación cultural que se hizo en Saravena por decreto Que está desde el 2013 Hace pues más o menos en enero se hizo una carta pues hablando con la asesora cultural del departamento Para que articulara y hacer un poco más de impacto con los trabajos que se vienen haciendo La idea es hacer un poco más de lo que nosotros hacemos con el municipio Que se haga un complemento Pues desafortunadamente notamos que la carta que enviamos no fue tomada en atención Esta carta se hizo pues trabajando con los consejeros de cultura del municipio de Saravena Para impactar más sobre el trabajo multicultural que se hace Saravena no es solo ARPA 4 y Maracas Allá tenemos de diferentes regiones y la idea es impactar sobre todo con el talento que hay en el municipio El funcionario de la administración municipal de Saravena solicita a la asesora de cultura del departamento Marisol Padilla que se coordine con la alcaldía todos estos procesos culturales El acuerdo es de que concerten con nosotros A nosotros nos gusta escuchar mucho a nuestros cultores allá en Saravena Hay un bastante molestar sobre todo con los cultores con este tema Y la idea es llegar a articular y que entiendan de que cuando hacemos una carta o un llamado al departamento Es para que sumen esfuerzo y trabajemos de la mano Según Juan Carlos Poblador, secretario de desarrollo del municipio de Saravena El programa de padrotes de la Arauca sí está en Saravena pero los demás no El tema con los padrotes de la Arauca ellos están allá Obviamente uno da soluciones Los muchachos, si no estoy mal en la última conversación que tuvimos fue que trabajaran en los colegios Aparte de que nos mandan a trabajar en la Casa de la Cultura Implementos allá casi no tenemos, son muy pocos Los que pagan al municipio son los que ellos utilizan Y buscamos la manera de cómo socializar eso y trabajarlo Buscamos la manera de cómo ellos puedan ir a los colegios Allá hay unos instrumentos, unas arpas, pues que les den este uso Pero en sí en sí el llamado es a que vengan, trabajemos, hablemos Porque por ejemplo con la Secretaría de Desarrollo Social, con la doctora Yegma Trabajamos muy bien, la parte de Gregorio con Coldeportes También se articulan y han hecho unos buenos avances Y han hecho los trabajos del departamento Y han logrado hacer un gran impacto con el poco esfuerzo que nosotros como municipio hacemos Al parecer la asesora de Cultura Departamental de Arauca Marisol Pailla Se cree intocable y quiere navegar el barco sola Porque no coordina con los encargados de la cultura en los diferentes municipios del departamento de Arauca